Este lunes 21 de julio se reanudaron las clases en nuestra región, tras dos semanas de vacaciones de invierno, donde más de 73.000 niños y jóvenes retomaron nuevamente lo que es el año escolar. En el caso de los establecimientos educacionales municipalizados de Iquique, todos estos ingresaron a clases, contando con alrededor de un 90% de asistencia. El porcentaje de asistencia de nuestros alumnos de nuestros colegios municipalizados fue alrededor de un 90%, lo cual nosotros lo catalogamos como excelente. Considerando que todavía están los últimos momentos de la fiesta de la tirana, están retornando, por lo tanto ha sido exitoso. Todo funcionando, todos en forma normal. Incluso también, vuelvo a reiterar lo que te decía el otro día, considerando que en un comienzo el calendario escolar contemplaba que este lunes y martes iba a ser de 100 alumnos. Recordemos que dicha medida fue adoptada por el Departamento de Educación de la Cormudesi con el fin de poder recuperar dos de los cuatro días que deben ser devueltos por la suspensión de clases durante la emergencia tras el terremoto del 1 de abril. Después del terremoto se consideró como recuperación, fue avisado con mucha anticipación y la respuesta fue mayoritaria. Por supuesto, los dos días también de fin de año porque son cuatro en total. Con respecto a si habrán días para las fiestas patrias, aparte de los feriados legales, el director del Departamento de Educación de la Cormudesi señaló que esto está aún en análisis, ya que de darse tendrían que ser recuperados y no sabe si habrá espacio en el calendario escolar para dicha medida, considerando los otros días que deben ser recuperados producto de la emergencia de abril.